adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos de adultosmayores.online? Soy Gabo y les tenemos el pronunciamiento del presidente sobre la desaparición de diversos organismos públicos, incluido el INAPAM. Tal como se los adelantamos el día de ayer, surgió la noticia de la presentación de una iniciativa presidencial para el efecto de desaparecer diversos organismos públicos. La iniciativa de cuenta hace el señalamiento de que muchas dependencias desaparecerían y serían absorbidas por dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar. Entre los organismos que se incluyen está ni más ni menos que el Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores, que se integraría a la Secretaría del Bienestar. Al respecto, una reportera le hizo cuestionamientos al señor presidente sobre esta medida, entre otras cosas, ¿qué pasaría con los trabajadores que estarían trabajando en estas dependencias? ¿Y en su caso, qué se haría con los ahorros obtenidos de estas fusiones? Les dejamos con la información a continuación. Mi segunda pregunta, presidente, sería con este documento que ya llegó a la Cámara de Diputados en donde, en efecto, si no se extinguen, se fusionan estos institutos. La pregunta concreta es saber si usted ya tiene el monto de este ahorro en caso de que llegara a aprobarse. Y también, ¿qué le dice a las personas que forman parte precisamente de estos institutos? Obviamente son fuentes de empleo que desaparecerán. En ese sentido, ¿qué les dice a todas estas personas? Bueno, primero de que no se despide a nadie. O sea, los trabajadores tienen garantizado sus puestos, no hay ningún problema. Se liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público, público, porque el gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto se quedaba en el mismo gobierno para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno, para nada. Entonces, ya no, ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente, devolvérselo al pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que el presupuesto era dinero del gobierno. No, porque así quisieron que se pensara. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, todo lo que ahorremos es para la gente y de manera prioritaria, preferente, para los pobres, por humanismo, por justicia y también porque por el bien de todos, de todos. Primero los pobres. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y así mismo te invitamos a que te incorpores a nuestro canal de Telegram, donde damos esta y mucha información relacionada con los beneficios para los adultos mayores. Nos vemos. Hasta la próxima. Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.